Con el alma entre las notas de un vibrante pajarillo Pintaré con acuarela, con óleos y carboncillo No soy vallen, ni soy dun, ni calo, ni balecillo Pero tengo inspiración con rima y con estribillo Este verano que viene, cuando el creciente eche brillo Tengo un pacto concertado, en la caseta el jabillo Con una soga de seda, con el semblante amarillo Turcia con el dividible, y una talla de trompillo Que será coro de duelo, algunos de esos novillos Con las pezuñas abiertas, de esos que no dejan trillo Pa' nariciarlo y caparlo, ya tengo listo el cuchillo Hecho de acero forjao, y no lo quiero sencillo Le mandé a hace una cacha, como un rabo de armadillo El arte de Humberto Armas, hará del metal y encillo Pa' fabricar una obra de arte, que corte como un ojillo Tiene que ser una joya, como el caballo que encillo Deme una pella por Johnny, que se me prendió el bombillo Ese culebrero suyo, que pa' mi es un bocadillo Que me voy pegado de larpa, como si fuera un tornillo Con un frasco huerguereado, y cantando más que un grillo Gracias a Dios mi salud, está bien según morillo Soy bien de la pajarita, del corazón y el librillo Y no le pido más nada, a Jesucristo el caudillo Dando la mente salud, que yo me gano al sencillo Cumpliendo con mis deberes, y aunque no soy monaguillo Voy siempre en regla con Dios, pues nada más ante el mío mismo ¡Fuera lo bisnito león! Pedro Ramón Calzadilla, gracias papa por mi música Voy a parar una ranchita, en coger destinaquillo Con las vigas desalajado, los orcones de trompillo Pa' que vaya a visitarme, de pedras el maestro pillo Yo sé que es un hombre humilde, que bebe cualquier cosillo Después que toque unos dones, nos comemos un picadillo Que diga pa'lante el golpe, que ahora es que queda galillo Entre garrapas, taiguaica, coloradito y cadillo No me importa el sol tan bravo, pues no sufre esta bardillo Por aquí llevo las grampas, los alambres y el martillo Porque el ganado es maranto, que al rato hace un portillo De vez de la vaca sarda, que le compra a Luis Carrillo Que se acuerde el compromiso, cuando le llene el bolsillo Que si se iba me ayudaba, a su male guaralillo Menomales de anerazo, se arrasco desde chiquillo Que nunca supo de escuela, ni de crema ni cepillo Pero si pone un torete, a modelar un molinillo Recuerda toca yo Luis, cuando salía un campanillo Las muchachas te llenaban, la camisa con cintillo Yo por mi parte me he visto, como pa' bailar un pasillo Una pinta de donde cesara, el museo del baratillo Tengo lista la mujer, y tengo listo el anillo A ver si de una se monta, en mi caballo brinquillo Entre escoba y gamelote, ole mula y bejusquillo Ella sabe que soy sano, que ni fumo cigarrillo Solamente con cocuy es con el que me encostillo Tengo una fiesta pendiente, con boche también con billo Vayan haciendo la torta, y comprando papelillo Porque cuando cumple Hernán, pobrecito los tobillos Porque pa' que suene el cuero, hay preciso tabloncillo Menos mal no hay camorrero, tampoco quien de casquillo No le paredan ni urbina, a los dientes y los nudillos Por ahí mismo me despido, después de paz del rastrillo Gloria a mi Dios y a mi Virgen y al Capitán para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!